Yo preparé la oposición de notarías, sé de lo que hablo, yo la oposición de notarías la preparé en cuatro o cinco meses, lo que otros que emplean su memoria, pues tienen que tardar dos años, tres, cuatro, cinco, seis o más, pero yo sé de lo que hablo, y Rajoy lo que puede haber acreditado como registrador es memoria. O sea, que no le ve como abogado en ejercicio. En absoluto, este hombre es que no ha ejercitado nunca la inteligencia, la memoria no es una facultad de la inteligencia, sí, la memoria fortalece la voluntad, pero no la de acción, porque machacar algo hasta prendértelo al pie de la letra, como es la obligación de todo notario y todo registrador que haya hecho las oposiciones, ha tenido que recitar al pie de la letra, pues dos mil, tres mil, cuatro mil artículos de la ley. Un trabajo tan horrible, yo tuve que hacerlo, pero claro, sabía lo que hacía, digo, yo tengo que hacerlo, pero es muy poco tiempo, para que no me destroce mi inteligencia, mucho poco que tengo, el estudiar de memorial, piedra, letra, eso es para atrasados mentales, sí, hay que seleccionar a gente, notarios en mi época y registradores, hay que seleccionarlos, porque sobran plazas, acuden dos mil candidatos para distribuir quince plazas, hay que eliminar, entonces se pueden hacer varios procedimientos, uno en español es la memoria, otro, que podría ser más fantástico todavía, eliminar al que no sepa japonés, por ejemplo, o ruso, se pase la notaría, pero usted no, a nada, le damos la notaría, usted sabe ruso, japonés, también, de acuerdo. Yo me he encontrado que mi ejercicio de la carrera de abogado, triunfaba, como había sido muy rápido la lectura de los artículos para aprender de memoria, o casi de memoria, todo lo que necesité para ganar las oposiciones, me era muy fácil, cuando en el ejercicio de la carrera me enfrentaba con un precepto legal, lo que a mí me viene inmediatamente al leerlo, no es la letra, porque estoy habituado a averiguar qué es lo que hay detrás de las letras, o en el fondo de las letras, yo ya sabía que las tonterías que se dicen, a este artículo, como es claro, pues no hay que interpretarlo, hay que aplicarlo al pie de la letra, pues no señor, porque nadie puede saber si un artículo es claro o no es claro, si no es un jurista, porque una persona que no sabe derecho dice, hombre, esto es claro, esto es de cualquiera, sí, sí, serás tú que dice eso, porque no tiene juicio previo de claridad, pero todo eso me ha ayudado a mí a ser un muy buen abogado, porque no me sometí completamente a la memoria. O sea, que lo de in claris non fit interpretatio, eso es falso, eso es falso, 1284 al Código Civil, eso es falso, porque previamente para decir que una cosa es clara, un jurista tiene que haber hecho previamente un juicio de claridad, para llegar a decir esto es claro, así, ¿en qué te vas a para decirlo? Claro, tú eres abogado y lo dices, y un carnicero lo lee tan claro que dice igual, ah, vosotros interpretáis carnicero y tú, independiente de una carnicera y tú, abogado, ¿interpretáis un artículo claro de la misma manera? Uy, eso es muy sospechoso, porque hay unos principios jurídicos, un ordenamiento general y genérico también, una procedencia del derecho antiquísima, del derecho de la equidad griega, los romanos, los medias, que todo eso concluye en una frase lapidaria hecha en un momento concreto por Campacer o por Portalis, los redactores del Código de Napoleón, traducido luego literalmente al Código Español, habrá que ver quién lo ha traducido, tendrás que saber francés, saber compararlo, todo esto estoy diciendo que nadie que no sea un jurista puede interpretar un solo artículo de la ley, ni uno, entonces Rajoy de quien me parece que es registrador, y que para político, cero.